Bueno, y ahora estamos con un invitado de lujo, el querido amigo Albert Campos López Moreira, que trae a la mesa aquí un tema que debe de ser estudiado, tratado y analizado desde un prisma, mucho más, si se quiere, transparente o mucho más actualizado, porque a veces pasa a un segundo plano y no nos damos cuenta la importancia de la gestión de la política en la función de gobierno. ¿Cómo te va, querido Albert? ¿Qué es la gestión de la política en la función de gobierno? Bueno, Bruno, buen día a todos, gracias por la invitación. Es un tema muy pertinente, por más que suena muy aburrido. Sí. Es muy pertinente porque a Peña y a Cártez... Otra vez a Peña. Claro, estamos hablando del gobierno, del gobierno. A Peña y a Cártez les está haciendo bastante difícil esa relación entre la política, que son las bases partidarias, y las políticas públicas que tienen que aplicarse como gobierno. Porque en algunos casos, y en varios, bastantes, hay políticas públicas que está aplicando Peña, con Cártez, que justamente van en contra de aquella población que les votó. Ah, sí. Entonces, empiezan a saltar algunas alarmas en la gestión de la política en función de gobierno. Una de ellas, por ejemplo, el líder de Cordillera, que prácticamente cruzó el Rubicón, como se dice, prácticamente se puso como enemigo público del cartismo, hasta que, por suerte, o por gestión del asesor político y otros colorados, lo contuvieron al señor y le dijeron, esto no puede agrandarse, no puede agrandarse. Pero básicamente esta es una alarma que ni siquiera debió llegar a ocurrir. ¿Por qué? Porque creo, estoy seguro, que hay una deficiente gestión de la política cuando uno está en la función de gobierno. Es deficiente, ¿por qué? ¿Por qué es deficiente? ¿Por qué? Porque cuando uno tiene una agenda, un objetivo, y no está a la boca de todos, entonces saltan las inconformidades. O sea, nadie sabe lo que va a pasar. Nadie sabe lo que va a pasar. No hay un plan demasiado bien comunicado, demasiado bien contagiado. Porque vos, para tenerle a la ciudadanía contagiada con tu plan, tenés que convencer, primeramente a tu base partidaria, decirle, mira, voy a echar la mitad de los funcionarios, voy a echar al 90% de los funcionarios, y entre ellos hay varios de tus votantes. Comunicar, hablar con la gente que va a ser a lo mejor perjudicada. Estoy dando ejemplos, no creo que ocurra, pero dando ejemplos nomás. Hay políticas públicas muy drásticas que puede ser que se dañen personas que te trajeron al poder. Bueno, pero justamente se está cerrando la semana con esta famosa disyuntiva del arancel cero y del hambre cero que movilizó a muchísima gente, cerca de 20.000 personas en toda la República, y acá en Asunción entre 5.000 y 6.000 también, a pesar del agua que cayó, la gente salió a la calle. Digamos, ¿cómo se cierra esto? Se cierra por decir algo, ¿verdad? Termina la semana, esto fue beneficioso, no fue beneficioso, hay que reorquestar esta historia del arancel cero y del hambre cero. Acá vino un colega uruguayo que dijo que sí, se maneja la educación gastando mucha plata, pero nuestras escuelas no tienen techo, por ejemplo, ¿verdad? Y se habla del hambre cero, también queriendo fortificar la cuestión alimenticia por año para todos los estudiantes, con cerca de 250 millones de dólares año, que es mucha plata, pero nadie piensa en techar las escuelas y los colegios destechados, digamos, no sé, y ponerlos en condiciones para que en el día de mañana, ya pasó otra vez, otro año, con la gente que tiene que estar dando clases bajo los árboles, porque el colegio X no está terminándose, digamos. Ni se queda techado. Claro. Bueno, exactamente a eso me refiero cuando digo el Estado, el gobierno, que es clave para la República y para nosotros los ciudadanos, es común el gobierno. ¿Por qué es clave el gobierno, Bruno? Bueno, porque gestiona la cosa de todos. Sí, claro. Entonces, y el futuro de todos. La cosa pública. La cosa pública, pero es de todos. Entonces, es clave que las políticas públicas que se están implementando tengan el contento de la gente y la gente entienda la política pública. Vos, un comunicador de altísima gama, por decir así, tipo las grandes marcas de alta gama, Bueno, vos estás hoy interpretando lo que más o menos sale al éter, gracias a los medios de comunicación, sobre lo que significa hambre cero. En realidad, estás prácticamente informado por terceros de lo que significa realmente el plan de Peña en hambre cero. Y ahí hay que ser muy detallista, Bruno. El gobierno no puede contar con la prensa opositora como su aliado. Por una cuestión muy buena, muy positiva que veo yo a Peña, que los ciudadanos debemos aplaudir, que es que Peña no está auspiciando desde el Estado a los medios de comunicación. No hay publicidad del Estado en los medios de comunicación. ¿Eso qué implica? Implica que los medios de comunicación están buscando con lupa la cantidad de errores que pueda tener un gobierno. Eso implica una mejora en la gestión de la cosa pública. Gracias a que Peña no le está auspiciando a la prensa opositora, la prensa opositora está buscando con lupa los errores del gobierno y por ende el gobierno puede crecer. Porque si vos no tenés oposición, no tenés crítica, no vas a poder crecer nunca. Vas a tener una dictadura, prácticamente una gestión autocrática. Volvamos al título. Gestión de gobierno, la cosa pública y la cuestión de la política. La política, y lo dijo recién un senador hace poco, dijo claramente, y esto vos te vas a acordar Bruno. A ver. Argaña dijo, se llega con unos y se gobierna con otros. Sí, así mismo. Eso dijo alguien esta semana, le pido disculpas, le estoy repitiendo, no sé, no me acuerdo el nombre, pero repitió al doctor Argaña, se llega con unos, pero se gobierna con otros. Es clave esa frase. Y tiene que entender el colorado, el personaje que se fue a votar a este gobierno, que precisamente este gobierno está tomando algunas medidas, tal vez contrarias a sus intereses o a los intereses de su partidario. Y en este caso voy a poner el ejemplo de este viceministro de Salud, que hasta ahora quieren que vuelva a algún cargo. Todos los días el señor, este de apellido Martínez, me parece, de cada cupé, da señales que está enemistado con el gobierno porque al señor Olmedo no le pusieron de ver donde él hubiera querido que esté. Esas son situaciones muy específicas que nos llaman la atención a los analistas políticos porque precisamente es una oveja descarriada dentro del cartismo y que encima lo hace público. Eso es muy positivo para el Paraguay porque el Paraguay así únicamente puede crecer cuando la cuestión interna partidaria empieza a surgir en lo público. Lo que está pasando es que realmente hay personas que votaron al cartismo pero que están incómodas con el gobierno del cartismo. Entonces es muy importante que la ciudadanía entienda que la gestión de gobierno tiene que tener una gestión política mucho más trabajada, delicada, proactiva. Ahí le tenés a dos responsables que yo le puedo nombrar. A ver, ¿cuáles son? En la gestión política, en función de gobierno, ¿quién te parece a vos que tiene que ser la persona que esté detrás del presidente como aportando seguridad a la gestión presidencial? ¿Y el vicepresidente? Tal vez, pero me parece a mí que en el Paraguay funcionó siempre como un gestor político el ministro del Interior. Sí, el ministro del Interior. ¿Te acordás, Bruno, en los gobiernos generalmente era la persona que sacaba pecho, que estaba acá, que le defendía, que se tropezaba, decía una pavada a algún presidente y el primero tenía que ser el ministro del Interior. El segundo, el asesor político de la presidencia. ¿Quién es? En este caso es el doctor José Alberto Alderete. Ah, Alderete. Entonces, son dos figuras que deberían estar mucho más expuestas, más al frente, incluso más que Paula Carro, que si bien es vocera presidencial, la verdad es que la gestión política en función del gobierno, en función del gobierno, debe estar asumida por personas y personajes de más peso que Paula Carro, ¿me entendés? Deberían ser las personas que nos contagien de los programas y las políticas públicas que Peña está implementando. Una cosa que faltó, no por falta de comunicación de Paula Carro, yo no le quiero echar toda la culpa a ella, pero es algo que falta, contagiarnos a los paraguayos de los planes que Peña tiene en su cabeza. Entonces, ahí se eliminan muchísimos fantasmas que se crean entre el politiquero, o vamos a llamarle... No se habla de los viajes de Peña, pero nadie analiza para qué se fue, o qué se organizó. Y te estoy dando un ejemplo, te doy eso como un ejemplo. Debería estar, cierto, el ministro del Interior, vos decís, no, él tiene mucho problema con la seguridad interna, pero también tiene que contagiarle al paraguayo de qué es lo que está queriendo el presidente de la República y que nos cuente por qué es importante un puerto en Uruguay. Y entonces se le tiene que decir, mira, la carne paraguaya tiene que andar pagando peaje por todos lados, ahí vamos a estar directo, es Río-Paraguay hasta un puerto uruguayo. Y yo te escuché, Bruno, en la entrevista con un uruguayo justamente, interesante lo que plantea, que Uruguay y Paraguay sean prácticamente brazos logísticos del Mercosur. Sí. Y bueno, ahí, ¿por qué cuesta tanto que un ministro asesor político venda la idea del presidente de la República que está ocupado en hacer de Paraguay y Uruguay un brazo logístico del Mercosur? Tiene que salir, Pablo, a carro después de cuatro o cinco días de vuelta al señor, después de que se diga por todos lados que se fue a timbear, a jugar, no sé, pool, vigiar. Entonces, sin embargo... Se tienen que anticipar. Sí, totalmente. Ellos tienen que vendernos el Paraguay que Peña quiere. Y eso no se da. No se da. Es lo que yo creo que... O sea, que eso es lo que está fallando como gestión pública de la política en función de gobierno. Sí, señor. La gestión de la política en función de gobierno implica que nadie, ningún oveja, ninguna oveja colorada, cartista, salga a protestar en público. Sí. O sea, nadie de esta institución llamada BM Online tiene que salir a ningún medio de prensa a decir yo luego no me hallo, yo lloro, yo no me gusta esto, estaciono mal. La otra vez... Nadie, porque primero está para resolverlo en la casa. Sin embargo, esta persona, por lo visto, no encontró resolución en su casa y hay aquí que sale a decir en público nada más y nada menos frente a los medios de prensa que justamente no están en la política de... Atender una de las políticas públicas más importantes a mi criterio, Bruno. No pagar auspicios a los medios de prensa. No pagar nada. No tiene auspicio el Estado paraguayo en ningún medio de prensa. Sí. Eso es una política nueva. Felicito, agradezco, porque gracias... O sea, reiterar un poco, ¿cómo es? Para mí es una política nueva. Y dale. Nicanor y esos pagaban, pero toneladas. Fortunas, bueno, ¿y ahora? Ahora no hay publicidad estatal en ningún medio de prensa. ¿A partir de cuándo? De Peña. ¿A partir de Peña? Sí. Ah, sí, sí. No está Itaipú, no escuchás nada de Yaceretá, ya no se escucha más ni una publicidad estatal. La ANDE te ilumina el camino, ya no hay más nada de eso. ¿Te acuerdas? Claro. Entonces implica que la prensa... Eso es exponerse a pecho gentil a la prensa opositora. Eso es realmente, pero está faltando la otra pata de la gestión de la política en función de gobierno. A ver. Repito, la gestión de la política en función de gobierno tiene que tener una planificación estratégica, tiene que tener dos actores fundamentales. Para mí es el ministro del Interior y el asesor político, además de todo el trabajo que está haciendo la Junta de Gobierno, pero no está en función de gobierno. La Junta de Gobierno solamente puede estar así como asesorando, no es el gestor y las políticas públicas hay que saber venderlas de antemano, porque si no, llega la ley, la gente empieza a plaguearse y hay que saber y felicitar... Y nadie defiende la oposición. Nadie defiende la oposición. Del gobierno, digamos. Y yo le felicito a la oposición que aprovecha esta debilidad. Porque, Bruno, lastimosamente no todo el mundo juega ajedrez, pero voy a dar un ejemplo del ajedrez. Si hay dos colores, el negro y el blanco, que se oponen, no le pidas al opositor que te perdone una ficha. Si está a la vista para comer, te la comen. Entonces, si Esperanza Martínez, que me parece a mí la más incisiva de todas, ve un error, lo señala. Johanna ve un error en el hecho, lo señala. Porque quiere el cargo en el hecho. Ella está haciendo su trabajo. Ella quiere el cargo en el hecho. Bueno, a mí me dijeron, no sé quiénes, no sé si fue ante cámaras o fuera de cámaras, de que hay dos referentes del gobierno que no están siendo utilizados lo suficientemente de manera, digamos, como, qué sé yo, como para acallar aquellas voces de la oposición que lo único que buscan es mancillar lo que está haciendo, bien o mal. No analizamos el propio presidente Peña. Y esas voces son las de Leite, que desde el Senado, si es él la cabeza representativa del sector colorado, puede defender perfectamente, si es él la cabeza de ese sector, ahí dentro del Parlamento puede perfectamente, por esa locuacidad, esa capacidad que tiene Leite, defender la postura del gobierno. Y el otro es Riera, que tiene que volver a acercarse mucho más, como bien dijiste, que tiene que también estar defendiendo, en el buen sentido, sacando primero a relucir lo que piensa él como parte del gobierno para que no se desgaste Santiago Peña tanto. ¿No te parece? ¿Está de acuerdo o no? Estoy de acuerdo. Yo creo que hay que identificar capacidades dentro del cartismo, del alto cartismo. Vamos a dividir el alto cartismo y el bajo cartismo. Mirá que muchos conceptos ya inventamos en esta mesa, Bruno. El cartopeñismo, ¿te acordás? Bueno, ahora definamos el alto cartismo y el bajo cartismo. Este hombre de cada coupé es del bajo cartismo. Y es una incomodidad enorme para el alto cartismo. Debieron prever las inconformidades que generan las nuevas políticas públicas. Las políticas públicas que justamente van en contra de los votos que lograste llegar gracias a esos votos. Entonces, van a ver enojados. Por favor, planifiquen los dañados y convengan, hablen, inventen algo, algún caramelo, algo, pero que no empiece a caerse así a pedazos. Porque lo que va a lograr el peñismo es que venga la oposición con los tres, cuatro medios de prensa opositores que no reciben pagos del Estado a ganar las elecciones en las próximas elecciones Intendencia Municipal y Generales. Porque la figura se va a desgastar de tal manera y el cartismo va a quedar prácticamente sin base política. Porque las bases políticas no fueron bien gestionadas en función de gobierno que le estás poniendo en bandeja a lo que le pasó a Nicanor con Lugo. Le estás poniendo en bandeja a la oposición, sea cual sea la oposición. Porque en realidad... ¿Hay oposición ahora? Aunque no haya oposición, el voto va a ser anti... Bueno, las bases coloradas, bases coloradas anuncian manifestación contra Santiago Peña. ¿Se dará eso? No, no se va a dar, no se va a dar. Alguien va a ver este programa, va a grabar, le va a mostrar seguramente que al presidente Cartes, al presidente Peña, y le van a decir, tiene razón este muchachón, tiene razón, porque, mira, rimó y todo, porque la verdad es que la gestión de la política en función de gobierno tiene que ser más incisiva para que la ciudadanía compre la idea que Peña tiene en su cerebro. Una chica como Pablo Acarro no está a esa altura. No está a esa altura. Tiene que ser o Alderete, o Leite, o me parece Riera, por más que la seguridad supuestamente hace aguas, yo creo que la seguridad fue un... Todavía no se ven los resultados, pero pues... O Albert Campos, López Moreira. No, no, porque no soy político, Bruno, y no estoy yo. Yo no me fui a buscar votos, yo no me fui a prometer votos, no me fui a prometer nada a cambio de votos, no hice gestión política. Pero yo no pasaría por esa... No, no, yo creo que mi trabajo siempre va a estar detrás de las bambalinas, pero yo insisto que el personaje que se fue a pedir votos para Cartes está en problema hoy, porque las políticas públicas que aplica Peña son justamente contrarias a lo que él vendió. Entonces, es importantísimo que eso no se desgaste y que no pierda a ese aliado estratégico que es la base colorada. La base colorada te puede fundir un gobierno. Mucho más que ABC que última hora, ¿eh? Mucho más. Ah, sí. Totalmente. Entonces, la gestión de la política en función de gobierno está siendo deficitaria en el gobierno Peña. Peña tiene cosas buenas en su cabeza, lo dice todo el mundo fuera de Paraguay, sabe expresarlo. Porque está el Peña Internacional y está el Peña Nacional. Es que es lo que le está pasando, porque está faltando... Bueno, yo analicé así la otra vez. Esa bisagra, Bruno. Está faltando la bisagra que realmente nos cuente qué es lo que tiene Peña en su cabeza con respecto a hambre cero. Porque él se va, por ejemplo, afuera y es una suerte de Dios. Lo invitan a que abra una ponencia o lo que sea por su poder de oratoria y la impronta que tiene, la capacidad, la altura, la qué sé yo. Y probablemente... La imagen que tiene. Pero acá como que se lo tira para abajo. Y es porque... Está el Peña Internacional y el Peña Nacional. Bruno, pero no solamente en cuanto a lo nacional e internacional. Está el Peña Gestor y está el Peña Político. Entonces, no es nuevo, Bruno. Esto en Europa, en los países más desarrollados, ya se analizó una consultora. No viene ni al caso decir nombre y tal, pero la consultora es una de las grandes. Mackenzie definió esto como el minotauro. Yo le traje a Emma el dibujo del minotauro. El minotauro es... A ver. El minotauro es el monstruo que está más abajo el dibujo. El monstruo conformado por burocracia y gestión. En la burocracia entran los políticos, la politiquería, la gente que hizo que logró que vos llegues y le prometiste a lo mejor cosas imposibles, pero llegaste. Y entonces, ahí está el monstruo para que veas, Bruno, allá en la pantalla. El monstruo se llama el minotauro. El minotauro está conformado por la gestión del gobierno y la política del gobierno. La gestión política, la gestión de la burocracia. ¿Y por qué es importante la burocracia? Aunque sea en Europa, porque la burocracia es la gestión gubernamental que impide que el sector privado haga lo que quiera. Porque si vos tenés un país donde el sector privado define todo, tarifas, dónde se asfalta, dónde no, entonces estás entregado prácticamente al sector privado que gobierne nomás una corporación y que se mueran los pobres más o menos. Pero el país tiene que velar por los más necesitados, por los más vulnerables. Entonces, para eso se crea este minotauro que está dividido en dos fuerzas, en el dibujo se ve mejor, y en las dos fuerzas son, tienen que convivir el político, el politiquero con el peña gestor. La gestión y la política tienen que convivir y congeniar en algunos intereses que aparecen encontrados de repente, pero es por falta de comunicación. había sido hambre cero, era lo que yo quería. Te va a decir un alumno sentadito acá, estuvo contigo, ah, no, sí, yo había sido quería hambre cero. Y así sucesivamente hay un problema que lo aprovecha bien la prensa opositora, que lo aprovecha bien el gestor opositor en su gestión de trabajo de conseguir votos denostando la gestión de gobierno. Es su trabajo. Le felicito a Joana por observar cada bache que hay en la ciudad. Le felicito a Joana por el perfil que está tomando. ¿Qué te pareció la entrevista con ella? Yo creo que Joana es la próxima intendenta. ¿Qué te pareció la entrevista con ella? Primero que me encanta su manera de expresarse. Me encanta que vos también siempre, bueno, de Valde, vamos a ponderarnos nosotros, pero ella sabe defenderse. No está comprada ella en su cargo. Yo creo que es una persona ideal para Asunción. Asunción necesita cambios drásticos. Ella lo que promete es cambios drásticos. Yo estoy seguro que va a ser la próxima intendente de Asunción. Bueno, yo creo que también tiene la capacidad para eso. Y los colorados descontentos le van a votar a ella. Porque los colorados descontentos no pudieron ser bien manejados por la gestión política en función de gobierno. Repito el titular, la gestión de la política en función de gobierno. Le van a votar en contra. Ah, sí, che. Perdón por golpear la mesa. Bueno, Albert Campos López Moreira y algo rápidamente. Bueno, la biblioteca Augusto Roa Bastos festejó sus 80 años, sus 80 años de vida institucional. Mucha gente hubo ahí. Fue un momento trascendental de esta semana también. La biblioteca Augusto Roa Bastos festejó sus 80 años de vida institucional. Decíamos que hoy es el día del aborigen americano, día de la bicicleta, la bicicleta, la bicicleta. Y en Estados Unidos un 19 de abril de 1775 comenzaba la guerra de la independencia contra el imperio británico. Porque si de allá vinieron, después quisieron los británicos apoderarse otra vez de la situación y los estadounidenses dijeron no, nosotros ahora mandamos acá en nuestro territorio. Y en 1825 en el Uruguay se realiza el desembarco de los 33 orientales bajo el mando de Juan Antonio La Valleja para iniciar la lucha por la independencia contra el imperio del Brasil. Qué lástima que no le pregunté esto a Fernando Ferreira que estuvo por acá. ¿Vos sabés algo de los 33 orientales? Muy poco, Bruno, y le admiro muchísimo a los uruguayos. Sí. Están trabajando con Paraguay codo a codo y vamos a llegar muy lejos como dos países. ¿Qué sabes de ese puerto de Soriano? ¿Qué sabes vos? Y bueno, es un puerto más de los que tiene que el Paraguay despertar como Paranaguá, lo dijiste muy bien, como el de Chile. La gran diferencia es que este puerto recibe cargas fluviales. Baratísimo el flete fluvial comparado con los otros dos de Paranaguá que es camión y Chile que es camión. Esto recibe un flete barato que es fluvial. Entonces, puede llegar a ser la salida más rentable para el Paraguay y sus productos. Yo estoy realmente felicitando la gestión internacional del Peña Internacional. Como hay dos canales, ¿viste? Hay dos canales, señal internacional, señal nacional. El Peña Internacional está funcionando. Está funcionando. ¿Y el Peña Nacional qué falta para que funcione? Y le falta lo que te dije, la gestión de la política en función de gobierno. Una persona del alto cartismo, un alto cartismo haciendo de vocero de los planes de la cabeza de Peña. Falta eso, falta que nos convenzan de las ideas que tienen. Nosotros nos chupamos las ideas, como dijo Esperanza Martínez varias veces acá y en el Congreso, nos chupamos las ideas cuando nos tiran un proyecto de ley en la mesa y ahí vean cómo se aprueba y aguanten. Yo creo que está bien imponer las ideas, pero tenemos que estar convencidos los paraguayos. Gracias. Gracias.